Hola chicos y muy buenas Hoy vamos a hablar de una parte importante para el fotógrafo Una parte que le ayuda a presentarse Y a demostrar qué tipo de fotógrafo es, a qué se dedica Y cómo es su trabajo realmente Qué es lo que importa Hay muchas formas de mostrar nuestro trabajo Algunas son online, a través de Facebook, a través de Twitter, a través de Instagram Algunos llegan a hacer su propia página web como portafolio Para que la gente pueda entrar y ver los trabajos que hacen Flickr y todo esto Y están muy bien, los usamos todos Y están realmente muy bien Cada vez se está trabajando más para poder aprovechar más la calidad de una foto online Ya sabes que Flickr ya no comprime las fotos Para que cualquiera pueda verla mejor Pero cuando hablamos con clientes O sea, cuando un cliente nos llama Sí le podemos enviar por correo electrónico unas fotos en digital y tal Pero es muy diferente cuando tengamos un portafolio físico O sea, hablo concretamente de fotografía Que puede ser de estudio, puede ser de boda, puede ser de bodegón De publicidad, de deporte, de lo que sea Siempre puedes hacer un producto físico para enseñárselo al cliente Y especialmente cuando estamos hablando de bodas ¿Por qué especialmente? Porque elabora siempre hay un álbum Y este álbum es un producto que tú vendes Aparte de mostrar tu trabajo También este cliente va a recibir este producto Entonces es súper importante Ahora, ¿Cómo hacer un portafolio físico? Bueno, hay muchas formas, hay muchas páginas web Que son muy, muy, muy baratas realmente Puedes hacer un diseño de álbum online Totalmente sin tener que descargarte ninguna aplicación Ningún programa También está para España Photoprix Que te puedes descargar una aplicación Y hacer tu diseño y pedirlo a través de internet Todo y te llega a casa Pero lo que yo personalmente utilizo Tanto para los portafolios que me hago Como para los álbumes que preparo para clientes Es simplemente Lightroom Dentro de Lightroom, en el módulo de libro Yo hago el diseño Y también todos los ajustes del álbum Tal cual a mí me gusta Y hago el pedido Con la Lightroom, sabéis que funciona con la empresa Blur Pero también se puede exportar en formato JPG Cada página Y subirla a otra Enviársela a otra empresa O lo que sea Yo personalmente trabajo con Blur Porque me gustan los álbumes Los tamaños que ofrecen Los productos que ofrecen Los precios La calidad de servicio Y los papeles que ofrecen Pero vamos a centrarnos un poquito En lo que es el portafolio Es importante Que represente nuestro estilo Y nuestro nivel Digamos Lo que significa que Si tú quieres cobrar Por decir algo 2000 euros de una boda No puedes mostrar un álbum En el que te has gastado 35 euros Porque los hay Pero no es buena idea De la misma forma Si estás trabajando con un vídeo Pues no puedes pedir 5000 euros Por grabación de un vídeo Y aparecer con una 550D Es más o menos lo mismo Entonces Para mí Blur me ofrecen suficiente calidad Y muy alta calidad De servicio Y son con los que hago Mis portafolios Que ahora mismo vas a ver Cuando quiero con un cliente Para vernos y hablar Sobre el trabajo Y mostrarle algunas fotos Suelo llevar dos álbumes Normalmente Es uno Que es el portafolio Y otro Que es un álbum real De una boda Totalmente real Un álbum completo Y me vas a preguntar ¿Y cuál es la diferencia? Mira Yo No sé si Los demás lo hacen así Pero es como yo lo hago Primero tengo el portafolio Que es un álbum Con la misma calidad En la misma forma Pero el contenido Es diferente El contenido Es una mezcla De muchas bodas Muchas sesiones De novios Diferentes Con retoques O ediciones De colores diferentes Me vas a preguntar ¿Por qué? Pues porque yo quiero Que el cliente vea Diferentes opciones Y que me diga Esto me gusta Y que claramente me diga Esto no me gusta Entonces Bueno He diseñado prácticamente todo Desde las letras Hasta La portada Y A mí me gusta El estilo más limpio Más minimalista Os voy a enseñar Una pequeña parte Del portafolio Que contiene Diferentes estilos Bueno Aquí vais a ver Que primero empezamos Con diferentes Fotografías De Vestilos de novia Son diferentes Pero Un cliente Te puede decir Mira A mí me gusta En esta foto El difuminado O me gustan Los tonos fríos Pues en esta Me gusta Que es oscuro Y es un poco más Cálido y dramático Y todo esto Me puede ayudar Muchísimo A la hora De hacer las fotos Luego Muestro Cómo represento Los detalles De la boda O sea Pulseras Pendientes Zapatos Todo lo que La novia Se esfuerza Para Para prepararlo Y luego Casi nadie lo nota Pero representado De diferentes formas Por ejemplo Esta foto De De zapatos Es diferente De esta foto De zapatos Tanto la temperatura De color Como la composición Y la forma de hacerlo Y totalmente diferente De estas de aquí Que también tenemos Zapatos Alianzas Y flores Pero son diferentes estilos Y siempre hay Una reacción De parte del cliente Que me dice Buah Estas me encantan Eso significa Que las otras No son tan 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 buenas Y yo me puedo orientar Muy fácilmente Y para esto sirve Este Este tipo de portafolio Este es el propósito Que tiene No mostrar Lo mejor Que he hecho Sino una variedad De De todos Estilos Que puedo Recrear O todas Estas emociones Que puede Llevar una foto Tanto con Con los colores Como con la exposición La distribución De las fotos En el En el álbum Prácticamente Es una colección Este El otro Es un álbum De una boda real Un álbum Completo Idéntico A lo que han recibido Los clientes Tanto el diseño Como el tipo De papel De forma que Bueno de hecho Es la primera vez Que este álbum Se abre Porque es de la Última boda que he hecho Y claro Si presento un trabajo Pues procuro que sea El último que he hecho Para que vean Actualmente Que es lo que hago Porque lo que he hecho Hace tres meses Igual no va a ser tan bueno Y lo que he hecho Hace un año Pues seguramente Va a ser muy diferente De lo que hago ahora Pero en este álbum Puedo decir Mira Este Es un álbum de verdad Con todas las páginas Que tiene un álbum de verdad Con El estilo De distribución De fotos Con el estilo De encuadre De colores De papel O sea Lo que va a recibir El cliente Claro Lo varía Según el estilo De la boda Según el estilo De la pareja Pero Es Una boda Tal cual Ni más ni menos Pero esto es parte Del portafolio No es simplemente Los mejores trabajos Sino también mostrar Cómo realmente Quedan Estos trabajos En papel Y sabes qué Muchísima gente No se esfuerza Para hacer esto No se gasta el dinero En hacerlo Van con su tablet Su ipad O su portátil De la misma forma Que lo he hecho yo También antes Pero Es muy diferente Cuando La persona puede Tocar el papel Y apreciarlo Y darse cuenta De que no es un papel Barato Es un papel Que le gusta a la gente Ver los colores Ver la textura Ver la calidad De impresión Para que luego No haya ningún tipo De sorpresas Porque al tener Exactamente El mismo papel El mismo tamaño Y todo igual A lo que van a recibir Ellos Pueden darse cuenta De cada detalle Y decir Pues mira Me encanta todo O esta parte No me gusta Podemos cambiarla Puedo decir Pues vale Igual podemos cambiar De cuadrado A un rectángulo La forma del álbum Por ejemplo Aquí pasamos En este álbum Pasamos por todas Estas fases Tanto la preparación La ceremonia Y también Las fotos de pareja Que hemos hecho Pasamos por todas Estas fases Y de esta forma También Los futuros novios Se pueden Pueden valorar Los momentos En los que yo trabajo En la boda Y la forma De la que yo Estoy fotografiando Cada momento ¿No? Porque Hay gente Que está Durante toda la boda Desde el principio Hasta el final Y entrega 100 fotos Bueno pues Aquí pueden ver Cuantas fotos Entrego De que forma Las entrego Y todo esto No os voy a mostrar Todo Lo que es El El portafolio Pero quería mostraros Que función Tienen los dos álbumes Y para acabar Algo que te puedo recomendar De la misma empresa De Word Puedes pedir Una muestra De los diferentes papeles Que ofrecen Esta muestra Es muy baratita No me acuerdo Lo que costaba Pero es menos de 5 euros Con el envío Pero es muy probable Que sea 2 3 euros Te llegue en un par De semanitas Igual Pero tienes Todos los tipos De papel Que ofrece la empresa Tanto los finos Como los Medio gruesos Los que brillan Los que son más mate Y con todo esto Le puedes decir Por ejemplo Al cliente Mira Hay también otros papeles Si alguno te gusta más Si te gusta algo más mate Algo Algo que parezca más revista O algo que parezca más libro Algo que brille O algo que sea más mate Algo con colores Un poquito más vívidos O con páginas Más Finas Entonces El cliente Puede Probar todo esto Tocar realmente el papel Y decirte Mira Este Me encanta Porque esto Y esto Y esto Y tú puedes decir Vale Tu álbum Va a tener Este tipo de papel Yo creo que es importante Y no cuesta nada De hecho puedes decir Para convencerles A que te pidan El álbum De mejor calidad Les puedes decir Mira El mejor papel es este Y mira como queda Con este álbum Entonces seguro Que les convence Porque Muy poca gente Te dirá Bueno pues yo quiero Una segunda calidad ¿De acuerdo? Pues Esto Normalmente lo tengo Dentro del portafolio Así tal cual Lo guardo dentro Y cuando se lo muestro A un cliente Siempre le muestro Los diferentes papeles Para que también Puede apreciar Que este Es el mejor Y compararlo con los demás Con esto Espero haberte ayudado Tal vez Esta no sea La mejor forma De usar un portafolio De tenerlo De organizarlo O lo que sea Pero es la forma De la que lo hago yo Espero haberte ayudado Y si tienes alguna Preguntita Házmela debajo Del vídeo En la descripción Y también No te olvides De echar un vistazo A otros vídeos En los que he mostrado Pues por ejemplo Como trabajar con Lightroom Como algo básico De como diseñar un álbum Utilizando Lightroom Y si tienes alguna Preguntita Házmela debajo En la primera semana Después de hacer el vídeo Estaré muy atento A todas esas preguntas E intentaré contestar A todos De acuerdo Pues esto ha sido para hoy chicos Nos vemos en el próximo vídeo Y adiós Chao Chau 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 Chau